Pero ustedes entenderán que la adolescencia está pesada, es una etapa muy complicada. Con decirle, la otra vez llegué a mi casa y Andrea, la de 19 años, la mayor, y yo pues queriendo jugar con ella como papá, que la ves como tu princesita. Y digo, Andrea, le digo, ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? Y se me queda viendo así, papá. O sea, tengo 19 años, papá. O sea, ni al caso que me digas, ¿Dónde está, bebé? Le digo, Andrea, ¿sabes qué? Tienes razón, hija. Ya tienes 19 años. Entonces, a partir de mañana, vas a empezar a cooperar con los gastos, la luz, el gas, teléfono e internet. Vámonos. ¿Y qué me dice? ¡Aquí está! Cuando uno está en esa edad, precisamente está en eso, en esa edad. ¡En esa edad! ¡En esa edad! Sí comprenden, ¿verdad? Además, mis hijos mayores ya les anda por vivir solos. Ya quieren irse a vivir solos. ¿Pero? Pero no pueden porque la mojarrita y yo no nos queremos salir de la casa. Los que sí se van diario son ellos. ¿Como de la casa? No, no, no. Se van. Nada más se van. O sea, su cuerpo está ahí. Pero su mente y su espíritu sabrá, Dios, ¿dónde? Como las colores cuando dejan la piel así. ¡Exacto! O sea, se van a TikTok o a Instagram. O sea, ven un teléfono y se le va la mirada así. Y ya, los perdiste. No, de nuevo. No, yo no. Es tuyo, Mar. Es tuyo. Es Emiliano otra vez. Oye. No. Sí, ¿qué pasó, Emiliano? ¿Que me quieres decir algo? ¿Sí? Que te equivocaste. Me va a pedir perdón. A ver, te escucho. Claro que te equivocaste. Porque no es a Miami la fiesta, es a Las Vegas. ¡Viva Las Vegas! ¿Sabes qué, Emiliano? Te voy a... Me volvió a colgar. ¡No! No, no puede ser. Está difícil esto de tener un hijo adolescente. Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgasto mi futuro y su paz Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quedas a rabiar Y soy rebelde Fíjate a Rudicito ahí en la batería ¿Lo conoces? ¿Lo reconociste? La mayoría de los invitados dicen ¿Quién es el viejito que está allá? Es Rudi Nos conocimos cuando yo era Corista de Emanuel ¡No! Trabajábamos para Emanuel Para Emanuel trabajábamos Yo en la batería Y era el corista de Emanuel Yo era corista de él Y Rudi en la batería Y siempre ¿Dónde hay que estar aquí, Rudi? Para... Claro que sí Oye Y siempre Siempre me acuerdo que acabando el show Nos llamaba, ¿verdad? Rudi a todos A su cuarto ¿Rudi? No Emanuel Emanuel Bueno, es que aquí sí lo hace Aquí sí lo hace Y ya lo regañaron Pero para regañarnos, ¿te acuerdas? Esto salió mal Esto lo hicieron mal O sea, como para que no se le fuera el coraje Lo hacía acabando el show, man Y ahí íbamos todos así como... Así deprimidos Como regañados ¿Quién es más accesible con la gente? ¿Tú o Emanuel? ¿Quién tiene más paciencia? Rudi sabe Y yo me acuerdo de esta mujer que fui a verte a la obra de... La obra que sale mal La obra que sale mal Y te quebraste la nariz No, no, no No me la quebré Me la quebraron ¿Tú sabías eso? En escena Sí, fue muy loco ¿Por qué? La obra que sale mal es una obra que es muy física Todo es como... Es una coordinación impresionante O sea, es una coreografía toda la obra Entonces, abren la puerta y en plena función Faltaban 40 minutos para terminar Y de repente nada más sentí como por dentro se me quedó Sonó el... Entonces me meten adentro de un reloj ¿No pararon la obra? No, 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 no se paró Y dentro del reloj yo me agarro la cara Y no siento el hueso de mi nariz O sea, siento ahogado Y empecé yo De la impotencia de que dije ¿Qué me pasó? Y nada más sentía como sangre caía Pero fue muy loco Terminé la obra después de 40 minutos Y de ahí directo al hospital A que me cosieran Dos meses después me tuvieron que operar Porque tenía desechado el tabique El tabique Pero bueno ¡Qué increíble! ¿Alguna vez? ¿Fuiste infiel? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? En algún momento fui distraído Estaba distraído yo ¿Y te cacharon? ¿Se dieron cuenta? ¿Le rompiste el corazón a alguien? No, eso nunca Ah, entonces fuiste muy discreto Por eso grabé la canción de Yo soy un hombre discreto De Marco Flores En el primer disco Yo soy un hombre discreto Qué bonita honestidad el señor Sí, discreto ¡Un aplauso! ¿Es verdad que le diste Un uso poco común A tu placenta Cuando nació tu bebé? No, no es verdad Y la voy a contar Y también salud ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Qué está pasando? ¡A ver, ¿de dónde salgan? Les voy a platicar Mi idea era comerme la placenta Pero no como sale la placenta y te la comen No, o sea, las hacen en cápsulas Y es algo muy, 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 muy bueno Muy bueno Pero tuve a mi bebé aquí en Los Ángeles Entonces no conseguía nadie Que me hiciera las cápsulas de la placenta Aquí en Los Ángeles tenía yo la... ¡Ay, no, qué horror! En el refrigerador teníamos el top Pero con la placenta Que nunca me atreví a abrirlo No, por favor Ya cuando vimos que llevaba dos días ahí Dije, no conseguimos a nadie Que nos haga las cápsulas Bye Adiós Y ya no me la comí No hice nada Pero mi intención sí era Este... Pero es un proceso Que existe, ¿no? Claro Claro ¿Y por qué no hiciste placenta encebollada? Porque fíjate que no No soy... No, 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 no